Y es muy fuerte, aunque alguna vez te miré, fue porque tuviste el sartén No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón, y a mí no me da ¡Tango! ¡Tango! No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y es muy fuerte, aunque alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y es muy fuerte, aunque alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Quietos, apagón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!